Galfrax 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 Jajajaja Mr Frodo It's a bad place Esta es una junkie y esta es una ¡Aquí está! ¡Oh, me morí! ¡Oh, qué hora que va! ¡Qué sorprendente! ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo esto! ¡Gracias! Y es tan bien Oh, bueno, bueno Oh, bueno, bueno ¡No hay revolte! No, 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 no Ya, nada para mí, no, seguirás en el zapato Que ni otras con ella no la ocupás, eh, bueno Falta el repertorio Ese era castigable Oh, qué bueno, no te quedes, bueno ¡No, no, no, no! ¡No te quedes! Gracias.